y buenas a todos chavales ya estamos en un nuevo videito para el canal el día de hoy vamos a hacer una apertura de 24 bueno en realidad con este serían 25 cofres amanecer era metropolitana aparte de esto vamos a abrir también cofres de reliquia de diamante que tengo de oro es que el día de hoy se viene en grande pero bueno antes también de comenzar recordar chavalote si ustedes son nuevos aquí en el canal hay que suscribirse diario bueno últimamente no tanto pero diario estoy subiendo contenido de vez en cuando me tomo un par de días pero bueno eso es normal no eso es normal y aparte pues es que tampoco es que pueda grabar ya en el horario en el que lo estaba haciendo que era por la mañana ahorita la verdad es que si ya es un poquito más complicado pero bueno ya después les contaré todo esto lo importante es que todos se suscriban y activen la campanuca pero bueno vamos ahora sí con la apertura vamos a darle a la apertura de cofrecitos lo primero que voy a abrir es el cofre de nivel 6 que tengo aquí que tengo aquí en el pvp de hecho tengo otro por abrir así que perfecto aún así ya tengo el carcelero el este monstruito a nivel 130 así que pues simplemente es para poderlo rankear un poquito más el metropolitano 200 células de kill dream y 20 células de armor cloud que la verdad aquí sí que deberían de subirle un poquito a las células del míntico normal pero bueno da igual vamos a ahora sí con los cofrecitos que importan vamos con los cofrecitos que importan vamos a poner aquí cofres y perfecto pues como ven tengo tres cofres de reliquia de diamante tengo cofres de legendarios tengo cofres de oro los cofres metropolitanos así que el día de hoy chavalotes tenemos tenemos cofrecitos para podernos divertir aquí así que lo primero que vamos a abrir son los de plata que tenemos aquí yo la verdad es que a ver tres reliquias las tenemos aseguradas de diamante y si me salen otras tres sería lo ideal así que vamos a darle a abrir todo vamos a ver si tenemos suerte porque también a ver quería ya hacer desde cuando la apertura porque quiero subirme mis reliquias de diamante al igual que también la de obsidiana de hecho la de flameara ya me la pude crear que está bastante bastante bien así que pues vamos a ver vamos a darle saltar a ver qué es lo que pasa por aquí una reliquia de oro a ver no está mal no está mal y de hecho es lo único bueno que salió y antes de que se me olvide porque esto lo estoy grabando aunque ustedes no lo crean por la madrugada así que pues está a punto de terminarse la mazmorra de gemas de hecho antes de que se me olvide como les digo pues prefiero prefiero hacer el combate así que me me van a ustedes que que perdonar chavalotes pero pues es importante de hecho quiero hacer un vídeo me lo están pidiendo varios que bueno me dicen es que porque tienes tantas gemas como le haces como las recaudas danos los consejos danos los tips y en realidad pues eso lo quiero subir quiero actualizarlo antes de que se termine el año el cómo ganar o cómo generar gemas 2021 así que próximamente yo creo que el día de mañana o pasado mañana lo vamos a estar trayendo pero bueno a ver vamos a quitar esto por aquí ahora sí ahí tenemos las 10 gemucas en total nos llevamos 27 así que perfecto ya tengo 2210 y de hecho en el reto ahorita de runas también tendría que abrir uno de los cofres que tengo en el almacén de runas pero yo creo que me los voy a guardar tengo dos cofres del nivel es que sería lo ideal abrirlos en este momento pero no sé si sea poco porque vean tengo dos del 9 al 10 y es que bueno le voy a dar le voy a dar o sea me voy a arriesgar y son 25 gemas es que si vale la pena así que le vamos a dar a abrir espero que salga una runa x no una runa 9 porque ok segundo intento espero que aquí se venga la x por favor dame la runa x carajo una runa x no otra runa 9 de fuerza ok bueno no está mal no está mal y vamos a abrir los cofrecitos ya que estamos aquí pues vamos a abrir los cofres que tengo por aquí 5 al 10 ok pues salió una del 6 y por último el del 7 al 10 que tengo por aquí que me sale una runa de nivel 7 de fuerza a ver lo bueno es que no salieron runas de porquería como las runas de grupal de vida o o ese tipo de cosas así que bueno pues fuerza y velocidad y todo eso me viene bien me viene bien la verdad es que no me quejo ahora sí a ver chavales vamos a abrir los cofres de oro primero que tenemos por aquí y bueno si me deja no para empezar pero bueno a ver a ver a ver tenemos 29 cofres de legendario solo un monstruo legendario este de cofres de legendario pues es lo mismo nada más uno bueno voy a abrir los que tenemos por aquí espero que me salgan monstruos que no tengo que sería lo ideal y me sale una taira pues ya la tengo si no me equivoco ya la tengo así que pues por ahí mal vamos mal vamos así que le vamos a dar abrir siguiente y por aquí nos sale un dino volador que también ya tengo le va a dar a abrir todo sea al carajo no vamos a ver qué es lo que sale espero que sean cosas buenas clectus ya lo tengo este no así que perfecto está tampoco el rosti tampoco lord mamut si ya lo tengo pero bueno me tocaron tres legendarios que no tenía ya era tenemos a jabalín y por último a rosti que son los que no tenían y estos dos pues ya los tengo a ver tampoco es que los voy a utilizar o tampoco es que los va a sacar del almacén pero bueno pues ya los tengo ahí no ya los tenemos ahí así que vamos a seguir dándole a la apertura tenemos 36 cofres de oro como les digo aquí tres reliquias de obsidiana ahí está la primera ahí está la primera la esencia de llamada así que perfecto y espero que me salgan otras dos en estos 35 cofrecitos por favor es que no te pido mucho dame dos reliquias de obsidiana algunos bueno ahí está la esencia de chirón carajo la esencia de chirón algunos me comentan que mi voz se escucha diferente es porque a ver esto lo respondo siempre pero es porque el micrófono de la diadema y el micrófono del teléfono son distintos entonces aunque a ver también hay que decir que la actitud no sé por qué pero es que en la diadema trato de hacer las cosas un poquito más fuertes entonces en fin pero bueno ahorita también como les digo vean es que son las 3 53 de la madrugada y yo estoy grabando es por eso que también no hago algo o sea me estaban pidiendo colaboraciones y todo eso y es una de las razones por las cuales no la puedo hacer porque no tengo una hora fija para poder grabar entonces pues ese es el rollo chavalotes pero bueno 3 pedí 3 me salieron 4 reliquias de diamante así que perfecto y vamos a estar abriendo también los cofrecitos de bronce y dirán bueno ya ya pasan los cofres importantes carajo bueno ya ya vamos a ello ya vamos a ello le vamos a dar saltar aquí tengo la esperanza de que me salga alguna reliquia de oro o sea ni siquiera de diamante nada más dame una de oro dame una de oro por favor al parecer pues no no me dio ninguna de oro pues vaya porquería puras de plata y bronce y vamos a abrir los cofrecitos de reliquia de obsidia de diamante perdón a ver si sale algo bueno a ver si me toca algo bueno ahí tenemos una espada de nishan que ya la tengo y por último un amuleto de osur una porquería y la esencia de llamada que bueno puede estar bien ahora sí vamos a lo importante 24 cofrecitos de la era metropolitana vamos a ver qué es lo que nos sale 3 del utum bueno da igual 3 del utum tampoco es muy importante a ver para poder seguir juntando para el purepandal si está bien pero de ahí en fuera de ahí en fuera no me conviene tampoco a ver ambar mítico pues es en serio es en serio que lo único bueno fueron 18 del utum carajo es en serio no me estés tocando la moral porque me pasa esto a mí carajo porque me pasa esto a mí pero bueno chavales pues esto es lo que tenemos en la apertura aquí ya en este me puse con seis mil puntos así que no está mal no está mal y de hecho lo que quiero hacer es completar y subir alguno de los libros que tengo por aquí a ver dónde está dónde están los libros los libros cósmicos creo que si era cósmico no sí y por aquí tenía un libro pendiente que es este creo pues aquí lo único que voy a tratar de hacer es subirme los subirme a los estos a nivel 100 a nivel 110 aparte de los era metropolitano original digo de los míticos originales carajo aquí me falta subir a al y león para que me den cuatro cofrecitos y poder seguir abriéndolos en próximas aperturas así que lo que voy a hacer antes de que se me olvide vamos a ponerle aquí vamos a darle aumentar de rango vamos a buscar ahí león que es de luz y míticos míticos de luz antes de que se me olvide es que si no si no lo hago al momento después se me olvida y ahí está el detalle ahí está el detalle así que le vamos a dar por aquí lo que voy a gastar obviamente es el ámbar mítico y le vamos a dar a convertir si nos gastamos 148 le damos aumentar de rango voy a pagar 12 gemas no no voy a pagar voy a tratar de esperar lo más que se pueda pero bueno ya con eso y ya con eso me estaría llevando cuatro cofrecitos de runas así que chavalotes pues yo voy a dejar este vídeo por aquí espero les haya gustado espero se sigan suscribiendo y nos vemos hasta la próxima bye bye